Me has seguido. ¿Por qué? ¿Porque iba detrás de ti mirándote? Eso no es seguirte. ¿Pues cuál es tu definición de seguir a alguien? Seguir a alguien es diferente. Yo te espiaba. ¿Te das cuenta de lo paranoico que eres? ¿Paranoico? Te estoy mirando y veo que te echas en los brazos de otro. Esta es la peor clase de paranoia. Sí, pues cuando empecé no te espiaba. Iba a darte una sorpresa esperándote a la salida de clase. ¿Recuerdas que querías que nuestras relaciones fuesen flexibles? La frase es tuya. Anda, calla. Te estabas liando con el tontaina de tu profesor. Ese idiota que enseña esa increíble porquería de crisis contemporánea del hombre occidental. No tienes ni idea. Motivos existenciales de la literatura rusa. ¿Cuál es la diferencia? Todo es masturbación mental. Ah, por fin llegamos a un tema del que sabes algo. Oye, no te metas con la masturbación. Es hacer el amor con alguien que amo.